Hey, quieres tener casi todos tus garages llenos de deluxos, easy's, quieres tener más de 20 millones y no saben en qué gastártelos, quieres tener muchos carros modeados, quieres tener conjuntos modeados, quieres tener deluxos, easy's en tus garages, los cuales vas a poder vender en más de 2 millones cada uno, simplemente quiero que me mandes mensajito a mi Instagram que te lo voy a estar dejando en la descripción, ya que bueno, ahí voy a estar vendiendo estos paquetitos a muy buen precio, simplemente por ser suscriptor, ¿vale? Así que bueno, ahora sí comencemos con este gran video. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo un nuevo video para el canal y bueno chicos, hoy les traigo estos dos pedazos de conjuntos patrióticos súper súper padres y bueno chicos, hoy les traigo este pedazo de truco, espero que lo apoyen, le den un pedazo de like y si les gusta compartirlo, ¿vale chicos? Así que bueno, antes de comenzar les quiero decir que se suscriban a mi canal, activen la campanita, ¿ok? Ok chicos, el primer requisito que tenemos que tener es llegar a una tienda departamental, cualquier tienda de ropa que ustedes quieran, en este caso puede ser cualquiera y muy muy importante tenemos que tener los joggers negros, ¿vale chicos? Muy muy importante tener los joggers negros, ¿vale? Así que empezamos con este truco, lo primero que vamos a hacer chicos es irnos a la parte de chalecos y nos vamos a ir a los chalecos patrióticos, ¿vale chicos? Ustedes van a comentar, Iván, es que a mí no me aparecen, para esto chicos necesitan tener el DLC o el 4 de junio los regalan o los venden, ¿vale? Así que vean, nos ponemos este número 18 y ahora nos vamos a camisas de chalecos y nos vamos a poner la camisa totalmente negra, ¿vale chicos? Así que bueno, vamos acá y es la número 13 que es la camisa de mangas negra, ¿vale? Ok chicos, una vez hecho esto nos vamos a dirigir a lo que viene siendo calzado y nos vamos a venir a lo que viene siendo tenis de skate y nos vamos a poner los azul número 8, ¿vale chicos? Así que bueno chicos, una vez hecho esto nos vamos a accesorios y nos vamos a dirigir a lo que viene siendo guantes y nos vamos a poner los guantes de piel número 52, ¿vale chicos? Aquí simplemente vamos a ponernos eso y listo, ¿ok? Como pueden ver ya está dando un toque de con... Y ahora simplemente chicos nos vamos a ir a la parte de accesorios de cabeza o gorras o sombreros y nos vamos a dirigir a lo que viene siendo gorras patrióticas, ¿vale chicos? Para esto ustedes me van a comentar, Iván, y como los tengo también con el DLC o el 4 de junio lo estuvieron regalando, ¿vale? Así que bueno, nos dirigimos a lo que viene siendo rápidamente, vamos, 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 aquí está, nos dirigimos a esta, acá está, ¿vale? Los cascos especiales y nos vamos a poner lo que viene siendo el cubeta USA, ¿vale chicos? Que es Estados Unidos, ¿vale? Cubeta de Estados Unidos, nos la ponemos y listo, ¿vale? Una vez hecho esto chicos simplemente vamos a guardar lo que viene siendo este pedazo de conjunto, ¿vale? Sin más guardamos este pedazo de conjunto, esto puede variar el nombre que ustedes quieran, ya sea un nombre patriótico, ya sea cualquier nombre, ¿vale? Ahí lo guardamos y listo, ¿ok? Así que bueno chicos, vámonos con el segundo conjunto que la verdad también está súper, súper fácil, para eso necesitamos los joggers negros, ustedes me van a comentar, Iván, como vamos a tener los joggers negros, te voy a dejar en la descripción un video mío ya que ahí están los joggers negros, ¿vale? Así que bueno chicos, nos vamos con el segundo conjunto como lo están viendo y simplemente nos vamos a la parte de lo que viene siendo camisas de chalecos, ¿vale? Nos vamos rápidamente a lo que viene siendo camisas de chalecos, acá está, nos dirigimos a camisas de chalecos. Aquí puede tardar un poquito, ¿vale? Acá nos ponemos chalecos y es el número 20, chaleco, bandera, vertical, ¿vale? Ahí está, nos ponemos eso, pueden ponerse el mismo que teníamos, ¿vale? Nos vamos a camisas patrióticas, a camisas patrióticas, ¿qué onda? Nos dirigimos a camisas de chalecos y nos vamos a poner la número 9, totalmente blanca, ¿vale? Aquí está, nos la ponemos la número 9 y listo chicos, para esto ya tendríamos lo que viene siendo el segundo conjunto, la número 9. Aquí está, ahora nos vamos a dirigir a lo que viene siendo la parte de calzados y aquí se los puedo poner a su criterio, ¿vale? Yo me voy a poner los tenis de skate bicolor, ustedes pueden cualquier tenis, vean acá están bastante tenis, ahí está. Se pueden comprar estos rosas, estos rojos, cualquier, cualquier tenis, ¿vale chicos? Aquí varía muchísimo en el gusto que cada quien tenga, ¿ok? En este caso yo me puse los de motor, arena guard, blancos con rojo, ¿vale? Así que bueno chicos, después nos vamos a ir a guantes y nos vamos a poner los guantes, 52 guantes de piel negros, ¿vale? Ok chicos, una vez hecho esto, vamos simplemente, nos vamos a dirigir a accesorios o accesorios de cabeza, ¿vale? Así que nos dirigimos rápidamente, esto, esto chicos es patriótico, lo estuvieron regalando el DLC o el 4 de junio, ¿vale? Así que bueno, nos dirigimos y nos vamos a borrar o cascos o sombreros especiales como les aparezcan, aquí me aparecen gorros y nos vamos a poner lo que viene siendo el de gorro patriótico, ¿vale chicos? Es este que la verdad se ve súper chistoso pero ya modiado, se ve muy muy padre, ¿vale? Así que nos lo ponemos, ahora sí chicos guardamos lo que viene siendo este pedazo de conjunto, ¿vale? Lo guardamos simplemente, acá está y esto lo podemos guardar con cualquier nombre, cualquier, cualquier nombre No pasa nada si tú lo quieres guardar con el nombre de tu mamá, de tu papá, de tu hermana, de tu novia, de tu ex o el nombre patriótico, ¿vale chicos? Así que simplemente lo guardamos y listo Vean chicos, acá están los dos, ahí está, uno, dos, uno, dos, ¿vale? Ok chicos, ahora simplemente lo que vamos a hacer es ponernos en lo que viene siendo el conjunto de overall y nos vamos a poner el último que es este, ¿vale? Nos ponemos el conjunto de overall científico como lo están viendo el que tiene la máscara y ahora simplemente nos vamos a dirigir ya sea a lo que viene siendo la playa o a nuestro departamento cualquier cosa que sea con un telescopio, ¿vale chicos? Así que bueno, nos dirigimos rápidamente a lo que viene siendo mi departamento Ustedes se pueden ir a su departamento, a la playa, a cualquier, cualquier parte la cual sea para buggear la máscara con nuestro conjunto, ¿vale chicos? Así que bueno, nos dirigimos rápidamente y los veo cuando ya estemos allá Y bueno chicos, una vez ya estando en lo que viene siendo el departamento nos vamos a dirigir a lo que viene siendo el telescopio Vamos a agarrar una distancia y flechita derecha, flechita derecha, ¿vale? Ahí está, se nos va a buggear Ahora simplemente nos ponemos el conjunto el cual le queramos pasar esta máscara Ahí está, por ejemplo es este Y listo, ¿vale chicos? Una vez poniéndole este truco nos alejamos y cuando nos alejemos chicos ya estaría lo que viene siendo buggeado, ¿vale? Sé que muchas personas no me entendieron así que lo hacemos con cámara lenta ahora, ¿vale? Guardamos simplemente el conjunto, ahí está y en el segundo conjunto se los explico detalladamente con cámara lenta, ¿vale? Así que bueno, yo estoy guardando el conjunto como están viendo en pantalla La verdad que están muy, muy épicos, muy, muy modiados, ¿eh? Nos volvemos a poner el conjunto overall y nos dirigimos otra vez al telescopio, ¿vale chicos? Ok chicos, nos dirigimos a lo que viene siendo el telescopio y ahora simplemente lo que vamos a hacer en cámara lenta, perdón es irnos a correr, flechita derecha Aquí vean, aquí se desbuggeó, o sea, no está buggeado Esto puede pasar si no corremos y le apretamos flechita derecha bien, ¿vale? Así que bueno, nos agarramos una distancia lejos Flechita derecha, flechita derecha y así es como se nos tiene que buggear, ¿vale? Así se nos tiene que buggear, se nos tiene que quitar la máscara Ok, nos vamos a menú interacción, estilo y nos ponemos el conjunto el cual le queremos poner la máscara buggeada, ¿vale? En este caso es el segundo conjunto, vean acá está patriótica y nos alejamos, ¿vale? Nos alejamos rápidamente y lo que tiene que pasar es que la máscara se nos tiene que buggear, ¿ok? Si tú tienes alguna duda en esto simplemente déjamelo saber en los comentarios y yo te voy a estar resolviendo la duda, ¿vale? Así que bueno chicos, simplemente guardamos el conjunto aquí también les tengo que comentar que tenemos que guardar el conjunto rápido que ya como estamos buggeados puede que a veces se nos quite y nos vuelva a hacer otra vez el método, ¿vale? Así que bueno chicos, simplemente guardamos el conjunto aquí como patriótico y ya estaría lo que viene siendo estos dos pedazos de conjunto también cabe recalcar que yo no le puse ni bolsa de atracos no le puse chalecos chalecos ativales, perdón no le puse lo que viene siendo paracaídas yo lo dejé así chicos ya que no le quiero romper lo que viene siendo su textura, ¿vale? no le quiero romper lo que viene siendo su... su significado patriótico, ¿vale chicos? Así que bueno, espero que te haya gustado bastante este video no olvides suscribirte y compartirlo con todos tus amigos en verdad, si te gustó el video, me gustaría que lo compartieras activarás la campanita de notificaciones y listo, ¿vale chicos? Así que bueno, este conjunto ya estaría súper, súper buggeado te voy a dejar en los comentarios los joggers negros para que los puedas tener, ¿vale? Así que bueno chicos, también les quiero comentar antes de terminar con este video que voy a estar regalando 3 coches modeados a las únicas personas que lleguen primero a este video y hayan llegado hasta el final de este pedazo de tu video, ¿vale? Si tú llegaste al minuto 15 comenta minuto 15 Iván, participo por los coches y automáticamente yo te agrego y te unes a mi sesión te regalo 3 coches y listo, ¿vale? Los únicos requisitos es llegar hasta el minuto 9.15 aumentar que llegaste ese minuto traer a una persona que venga de tu parte y yo hoy mismo si estás viendo el video te regalo lo que vienen siendo los coches, ¿vale? Espero que te haya gustado bastante este video Adiós